Estamos en la magnífica de Mina, ahí en el fondo se ve la sierra de Tía Chena. Nos movemos hacia la derecha. Aquí apreciamos parte de la sierrita del Fraile San Miguel, uno de los picos. Y ahorita empezamos a ver otra sierrita, que se llama la Sierra de las Ventanas. Impresionante porque está la parte plana y no están las hermosas paredes rojosas, impresionantes. Seguimos viendo la sierrita, las ventanas. Así está, no vemos nada, no vemos nada, pero no vemos nada. Vale Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!